Es la línea Knispor, que es una línea de discos abrasivos, que generalmente la gente son discos de corte, lijas, los flaps que son para madera, y en realidad ellos van a estar el miércoles 23, un punto activo, que van a estar acá a partir de las 3 de la tarde en el corralón, hasta las 7 de la tarde, y la idea es que la gente, artesanos, herreros, carpinteros, se acerquen, porque de alguna manera ellos van a estar probando productos, y de alguna manera enfocado en la utilización de cada uno de esos productos. Nosotros tenemos grandes casos de que la gente viene y te pide un disco y lo usa para todo. Bueno, lo que logra con eso es que de alguna manera ese disco es perder plata, es perder dinero porque generalmente se quema o no está bien utilizado. La idea de esto es capacitar a la gente, y está bueno porque, bueno, el bolsón está lleno de artesanos, se usa mucho, trabaja mucho con lijas, y está bueno de alguna manera que se acerquen. Van a estar el miércoles 23, a partir de las 3 de la tarde, hasta las 7 de la tarde, y evacuando dudas, pero probando todo lo que tienen. Eso está muy interesante. Y a las 8 de la noche, con cupos limitados, que la gente ya conoce cómo nos manejamos, con cupos limitados nosotros anotamos, porque van a dar una charla informativa, que bueno, tiene un catering... ¿Eso ya tiene un costo? No, no tiene un costo, pero sí tiene cupos limitados. Son 30 lugares que nosotros vamos a estar dando, y bueno, invitamos a herreros, artesanos, carpinteros, que vengan a... porque está interesante, está muy bien. ¿Y va a inscribirse con tiempo entonces para la próxima semana? Durante la semana vamos a estar inscribiendo para ese día a las 8 de la noche, pero durante ese día, de 3 a 7, va a estar el punto activo. O sea, va a venir, se acerca la gente, y va a estar la gente esperando para demostraciones, todo demostraciones. Claro. Así que pueden pasar un momentito que puedan. Totalmente, está todo el día abierto. Carpinteros, artesanos, herreros, amplia gama de productos de Knit, porque bueno, es nuestra... prácticamente lo que vendemos nosotros, ¿no? Noel, promociones en este mes de noviembre, todavía en curso, que hayan... Bueno, que se acerquen. La verdad que ofertas nosotros tenemos todo el tiempo, estamos realmente con la línea de sillones que mostramos el otro día, que es todo un éxito, así que seguimos trayendo, y que se acerquen porque ofertas continuamente va cambiando en el salón, y la gente se debe dar cuenta cuando viene y de alguna manera se pega unas vueltas, se da cuenta que nosotros continuamente estamos cambiando el salón, y ofreciéndole ofertas continuamente, todo el tiempo, durante las semanas, cada mes. Que recorra, que recorra todo el salón, que vengan, que bueno, y estamos nosotros dispuestos a atenderlos, ¿no?